a la que le damos la bienvenida. Buen día, Jiménez Juan, te saludamos. Hola, Jiménez, buen día, Juan. Bueno, disculpen un poquito la tardanza, se ve que no andaba muy bien internet y bueno, me demoré un poquito. ¿Cómo les va? No hay problema, muchas gracias por estos minutos. Bueno, novedades importantes para la localidad. Sí, no sé si es con respecto al cajero que vos me mencionás. La verdad que una novedad muy importante para nosotros. Eso es un servicio que veníamos buscándolo hace muchos años. La realidad hace más de 6, 7 años que venimos atrás de un cajero, aunque cuesta creerlo. Algo tan esencial para la comunidad. Y bueno, después de tocar todas las puertas, utilizar a cada uno de los políticos que andan rondando en todo este tiempo, negociando con distintos gobiernos, tanto la provincia como la nación, inclusive. Bueno, alguien nos, o yo, digamos, y gracias a Dios tenemos la obra del cajero adjudicada con la empresa que casualmente ayer a la mañana vino a nuestra localidad y ya hoy comenzaron con los trabajos de lo que es el edificio. Bien. ¿Con qué entidad bancaria terminaron cerrando el acuerdo? Con Banco Santa Fe. Con la entidad bancaria del Banco Santa Fe. Al final hemos terminado el acuerdo. Así que ya te digo, muy contento. Vuelvo a repetir, por ahí ustedes, en una ciudad como Venado, donde tienen todos los bancos y tienen cajeros, ciudades más grandes, ni que hablar, donde la gente por ahí puede estar escuchando, es decir, en un cajero, donde te lo chocás, el cajero en los shopping, en un... ¿Dónde fuese? La verdad que acá, y lo bueno de esto también es que nos va a servir no solamente a los menabarenses, que estamos hablando de 2.300, 2.400 personas, sino para la gente lazarina, nuestro hermano lazarino, por así lo llamamos, pueblo a dos kilómetros de nosotros, realmente son otras 700 personas, estamos hablando de alrededor de 3.000 personas, que van a salir beneficiadas con esto, ¿no es cierto? Imagínate los que cobran una jubilación, los que cobran asignaciones, los asalariados, tenían que agarrar un remis, muchos de ellos ir a Santiespíritu, 22 kilómetros, Rufino, 31 kilómetros, y encima, hasta que la guita no alcanza, gastar en un remis y encima la pérdida de tiempo. Totalmente, ¿no? Parece, como bien marcabas, ¿no? Parece algo insólito a esta altura tener que estar celebrando la instalación de un cajero, pero bueno, evidentemente era algo que no se había podido resolver en la localidad en todos estos años. Tal cual, tal cual, la celebración, el que escucha, por eso vale la aclaración, vale la aclaración porque por ahí no está escuchando alguien de una ciudad y dice, pero este presidente de la comuna está atrasado, o están celebrando un cajero. Y sí, este es nuestro país, esta es nuestra provincia, ya te digo, estamos hablando de 3.000 personas de las dos localidades, y bueno, gracias a Dios, bueno, miremos para adelante, veamos la parte positiva, es un hecho, ya la construcción está arrancando, así que muy contentos por el servicio que nos va a dar ese cajero a todos los habitantes. ¿Dónde se va a instalar? Le dimos un terreno nuestro, acá pegado al correo, está la comuna, el edificio de la comuna, el edificio del correo, sobre calle Quintana, la principal, y ahí cedimos un terreno pegadito al correo. Así que lo vamos a tener bien acá en el centro. Bien. Me imagino, te escuchaba contar esto, obviamente tienen que ir la mayoría de las Antiespíritu, tienen Rufino cerca también, pero me imagino también aparte cuando son las fechas claves, las fechas de cobro, de jubilación y demás, cómo se debe sobrecargar también los cajeros de Antiespíritu, por ejemplo, cuando va toda la gente de Amenábar, de Lazarino, hasta le sumaban un problema a otra localidad también. Sí, sí, sin ninguna duda, porque esa demanda, digamos, alguien la tiene que pagar, por llamarlo de una forma. Toda esa sobrecarga de dos pueblos como lo nuestro, obviamente se distribuían en distintos lugares, pero bien decís vos, de alguna forma íbamos a Santi o a Rufino a buscar el servicio que no teníamos en nuestra localidad, ni que hablar, nos amontonábamos todos en uno o dos lugares. Eso, obviamente, cuando ya funcione en nuestra localidad, imaginate que ellos, los cajeros de Santi o Rufino, obviamente van a tener mucho menos tránsito, por así llamarlo, sin ninguna duda. Exactamente. Bueno, un logro importante, la verdad que seguro va a cambiarle la vida a los amenabarenses, como bien decías, porque son esas pequeñas, grandes cosas, digo, ¿no? Porque parece sencillo, pero en lo cotidiano es un cambio enorme. Es así. Lamentablemente, hay cosas que lo sencillo parece incansable, en el caso nuestro. Ya te digo, la gente del pueblo veía las cantidades de obra que estamos acostumbrados a hacer, gracias a Dios, muchas de ellas inclusive con fondos propios, fondos genuinos de la comuna, y el vecino me decía, Gustavo, concedí tantos es tanto y un cajero, un cajero, porque el ciudadano común, digamos, no es que no veía, no sabía, no había forma de publicar de que uno venía haciendo tantas tratativas para este cajero y que era algo inviable. Y te decían, un cajero, Gustavo, pareciera que uno no quisiera que trajeran el cajero. Y bueno, le teníamos que explicar a ese vecino que era cuestión de, no de nosotros, obviamente, que nosotros éramos los primeros que queremos el servicio y bueno, y no venían. Pero bueno, ya te digo, hemos ofertado en su momento hasta hacer nosotros con fondos propios el edificio, no solamente donar o hacer un comodato del terreno, sino ponernos a disposición para hacer el edificio nosotros, con fondos nuestros. Pero bueno, ya te digo, veamos para adelante, yo soy una persona positiva, obviamente no dejamos de insistir, no dejamos de poner a los distintos gobiernos la necesidad que hoy implica un cajero automático y gracias a Dios, vuelvo a repetir, lo hemos conseguido. Gustavo, pasaron las elecciones, digo, para vos un proceso tranquilo, no tuviste adversario, mirando para adelante, ya para una nueva gestión, cómo se vivieron estos meses y dónde está marcado el norte, ahora ya logrado este objetivo importante, cuáles son los desafíos que tiene la localidad. Mirá, nosotros creo que ahora hemos logrado, la región en general, lo hemos logrado alinear con el triunfo de Maxi, obviamente hemos trabajado para eso, para consolidar esta alternativa del sur-sur, del departamento general López, como lo llamamos, con Lisandro como senador, figura de él, y bueno, y apuntalando y enfocando la figura de Maxi como gobernador, gracias a Dios lo hemos conseguido, porque el triunfo tanto en lo local, nosotros, como tanto Maxi como Lisandro, acá en la Merábal también han estado arriba del 80 y pico por ciento, Lisandro sacó el 92 por ciento, el 98, acá en la Merábal, creo que fue el lugar, el lugar más dotado, Lisandro Rico, en todo el departamento, él terminó con un promedio en el 81, pero acá hemos conseguido el 92 por ciento para él, lo cargaba, le decía, me ganaste, Lisandro hasta mí, porque nosotros obtuvimos el 85, y también el 85 Maxi, así que, con ese norte, con ese norte, alineados a ellos, la verdad, con una gran expectativa, una gran responsabilidad, obviamente, ahora, toda esa confianza que le dio la provincia, el departamento, tenemos que pagársela de alguna forma a nuestro vecino con mayor seguridad, mayor obra, mayor transparencia, mayor estar cerca de ellos, un poco, se lo comentaba Maxi y a gente alrededor de él, que no nos olvidemos de eso, no nos olvidemos de la cercanía que tiene que tener el gobierno provincial, el diálogo directo con nosotros, los presidentes comunes, intendentes, porque sin lugar a duda, nosotros estamos, somos la primera fila del batallón, es donde la gente golpea todos los días, donde la gente necesita trabajo, la gente nos manifiesta las distintas demandas, así que, pero contentos, esperanzados, porque Lisandro es una persona de la reunión nuestra, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde el inicio mío de política, conoce a cada uno de los presidentes comunes, intendentes, conoce las necesidades del departamento, a pesar de que obviamente la situación es difícil en nuestro país, en lo económico, en lo social, pero sin lugar a duda, tenemos mucha fe que para el sur de la provincia nos traten una vez por todas como merecemos, y tenemos que aprovechar esta oportunidad de tener un gobernador por primera vez en la historia de nuestra región. Así es, me imagino ya las carpetitas armadas o un proceso de armarse para entregarlas todas en los ministerios a partir de 10 de diciembre, ¿no? con proyectos para la localidad. Y sí, también un poco nos reímos, se van a chocar las carpetas y se van a caer del escritorio, pero nada, vuelvo a repetir, lo que hay que ser claro con el mensaje, yo creo que tenemos que ser serios y claros con el mensaje, no dejamos de estar en una situación muy difícil, muy difícil, todos las vivimos, tanto nosotros como ustedes, cualquiera persona que lo escucha, aquella persona hoy está mal hasta la persona que tiene la suerte de tener un salario. Sí, claro. El que tiene la suerte de tener un salario tampoco llega a imaginar aquella persona que trabaja de changa, trabaja de forma informal, es una gran ventaja estar alineado y trabajar con la provincia sin lugar a duda, es una gran ventaja, pero tampoco hay que vender espejitos de colores o jugar con la esperanza de la gente. Yo creo en la palabra de Maxi que él un poco lo escuchaba él y un poco lo que me reflejaba cuando uno inició en la política, obviamente salvando la distancia, en mi pueblo. Yo en mi pueblo siempre prometí trabajo, prometí trabajo, 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 orden y honestidad. Esas son las promesas que yo tuve y tengo hacia mi electorado y mi pueblo. Trabajo, orden y honestidad. Son tres pilares que con esas tres cosas nosotros hemos demostrado que en la comuna de Menábal con fondos propios, fondos genuinos, hemos podido hacer grandes obras y las seguimos haciendo. Como grandes compras de maquinaria, hemos demostrado que podemos estar cerca del vecino, hemos demostrado que podemos acompañar a las instituciones, hemos demostrado que se puede trabajar. Entonces, eso elevado a la provincia sin lugar a duda con las dificultades que eso conlleva, pero nada es imposible. Eso de que todos los políticos somos corruptos, de que se vayan todos, no creo en eso para nada. Obviamente, hay políticos corruptos, hay políticos que no sirven, como está el médico, como está el abogado, como está el juez, como está el albanil, el problema. Pero no todo es lo mismo, no todo es lo mismo la política y creo que los problemas de los vecinos se resuelven con más política, precisamente, más democracia. Así que nada es imposible, y hay que poner el lomo, hay que laburar, hay que ser serio y hay que ser muy respetuoso y ir paso a paso. Es así, Gustavo, y me imagino que la cuestión social también aún en los lugares más chicos, digo, cada lugar se vive de una manera distinta. Una cosa es una crisis económica en una ciudad grande, otra en una localidad pequeña, pero también se siente, digo, en Amenábar seguro tendrán también mayor demanda social, mayor cantidad de gente pidiendo algún trabajo, alguna changa, ¿no? Sin lugar a duda, la demanda nos crece día a día, como decís vos, porque te lo dije anteriormente, la primer puerta que toca la gente es la comuna, el primer salvadida que busca la comuna y te viene gente que nunca había trabajado en la comuna de forma virtual o haciendo changas y te pide cualquier cosa, te pide que le dé una pala, que le dé un ratillo, que le dé una escoba, que lo mandé atrás del camión recolectando basura porque necesita comer, necesita llevar el plato de comida a su casa y sin lugar a dudas es una carga muy grande para nosotros, una carga hasta en lo emocional, te diría. En mi caso particular, soy nacido y criado en mi pueblo, imaginate que estamos hablando de 2.300 personas donde nos conocemos todos y no es fácil tener enfrente a la gente y muchos de ellos inclusive hasta se le caen las lágrimas diciendo que se quedaron sin trabajo o debido a la sequía también del campo, eso afectó mucho. La gente que pensaba ganar X plata tirando los carros, siendo maquinista o sembrando, obviamente gana mucho menos. La gente que creía que iba al campo antes, todavía, bueno, ahora está arrancando gracias a esta última lluvia la siembra de maíz, esperemos que llueva para estar bien y en mientras tanto la gente tiene que vivir y la gente, vos la ves, te dice pero te estoy pidiendo laburo, no te estoy pidiendo que me des una orden o una garrafa o me ayudes a pagar la luz, te estoy pidiendo laburo, algo tan esencial como eso, pero bueno, uno tiene que ahí tener un temple, ver situación por situación, ver si esa familia realmente es el único ingreso, ver si esa familia hay menores de edad, si es un chico soltero o no, la verdad que tenemos que estar limando esa situación porque obviamente nosotros no podemos abastecer y darle trabajo a todo el mundo, ojalá pudiéramos, nosotros tenemos obras que la estamos, inclusive obra de la provincia que la estamos bancando con fondos propios porque si no la tendríamos que parar, en un caso de un barrio de Fonavis hay cinco viviendas donde la provincia hace cinco meses que a la comuna de Merama no le pagan el certificado y nosotros la estamos manteniendo, seguimos laburando porque ahí yo tengo doce, trece personas entre albanil, el electricista, pion de albanil, media cuchara, oficial, que si yo pararía esa obra, esa gente no tendría trabajo porque en lo privado se acotó mucho el trabajo y se achicó, más allá de otras obras que tenemos que son fondos y bueno y hay que estar hay que estar porque como yo te decía anteriormente el 95% de la gente que se sienta enfrente mío la conocemos muchos de ellos inclusive hasta mi edad jeres nacional hemos ido hasta el colegio con algunos y personas que te cuentan que quieren llevar el plato de comida a la casa no es fácil no es fácil y por eso te digo que es la primer trinchera y por eso los gobernantes a niveles provinciales nacionales el primer oído que tiene que ser puesto es hacia nosotros porque nosotros tenemos la realidad del termómetro de la vida socioeconómica de los municipios sin lugar a duda así es tiempos complicados pero bueno ahí están asumiendo la responsabilidad Gustavo te agradecemos por estos minutos suerte en la gestión bueno que ya estás iniciando ya prácticamente ya poniendo marcha una nueva gestión al frente del pueblo así que bueno que sea de la mejor manera bueno chicos el agradecido soy yo gracias por tener siempre un ratito una mirada hacia Menábar a pesar de que está un poco lejos y de convocarnos para poder charlar con ustedes y los vecinos de la región muy amable y que tengan un excelente día abrazo grande gustavo saldo presidente comunal de Menábar con que sea de la región Gracias.